hola 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 amigos amigas bienvenidos nuevamente al canal bienvenido a un nuevo episodio de la serie mod paradise valley ya saben cierto terminamos la fase 11 lastimosamente ya no nos queda hasta el 31 de este mes cierto más trabajo en el juego regular cierto y como estaba haciendo esta fase esta fase dale con la fase esta serie mod vamos a continuar con ella la tenía cierto pausada para poder terminar la fase 11 y tenerla terminada antes de que saliera la 12 y por lo menos cumplí con con los presupuestados así que ahora estamos al día con con la con la historia cierto con con el progreso regular del juego así que el día de hoy vamos a retomar las fuerzas cierto aquí en paradise valley también no es mucho lo que queda estamos en un 52 por ciento del progreso de esta región mod y vamos a hacer un un contrato del apartado conductores de élite que se llama asistente fiel dice ayer nuestro jefe fue al bosque y encontró un tractor abandonado en el estanque cuando dice tractor se refiere un camión creo que ha estado ahí por mucho tiempo y nadie lo necesita ve a buscarlo lo arreglaremos y quedará como nuevo un camión extra no te hará daño de lo contrario nunca sabrás lo que te sucederá dice entregar el camión a la estación de servicio que es esta que está aquí cierto es un royal bm 17 que está aquí en este estanque está el camión no sé en qué condiciones se encontrará porque no ha ido a ese lugar así que me va a servir ir porque creo que ese encargo tampoco lo tengo activado no no lo tengo activo así que me va a servir el lugar vamos a ir con él con el 612 h cierto que lo vieron ahí cuando empezamos este vídeo para trasladarlos esto con esa plataforma remolcadora de camiones cierto que es muy efectiva sobre todo en este camión ya lo hemos comentado en varias oportunidades así que vamos a ir con ella cierto y tratar de sacar el camión lo mejor posible también vamos a ir activar el encargo como les decía y ahí quedaríamos súper bien para continuar vamos a ver si el tiempo me da para hacer más de un trabajo espero que sí así que vamos con el 6 a también comentarle que lo voy a parar un poquito bueno saqué el mod del anc el anc pack cierto que era un mod que había instalado y lo sustituí por un ranger varios me pidieron por ahí que utilizar camiones ranger la verdad que no los quería utilizar porque estos mod pesan bastante ocupan mucho espacio en el almacenamiento y eso ahora esto me hace tener solamente tres camiones incluido el ranger que el hmb a2 es muy bonito ese camión vamos a comprarlo además ahí está después lo vamos a modificar para poder utilizarlo y también instale el remolque que tienen estos camiones del ranger también lo instalé me alcanzó el espacio justito así que después lo vamos a estar viendo tal vez lo utilice en el siguiente trabajo que si es que alcanzamos a hacerlo ya ahora sí le damos arranque a nuestro 6 ya lo estuve utilizando en otro en otro trabajo así que el camión elegido para transportar todos los vehículos que haya que trasladar por qué porque este camión ni se inmuta con el peso de otro vehículo sobre esta plataforma que es muy fea pero es muy buena para transportar vehículos grandes y exploradores también más cómodamente esta plataforma es fea y también obstruye mucho la visual entonces hay que ir jugando ahí para poder ver bien el camión hay que llevarlo un poco de lado aunque si lo llevamos así no vemos casi nada para adelante pero créanme que este camión con esta plataforma es muy bueno para transportar vehículos así que es un dato no menor porque siempre tenemos trabajo cierto en las fases sobre todo que hay que rescatar vehículos por ejemplo trasladar camión incluso remolque también podemos trasladarlo y ahora solamente armarse paciencia hasta 31 para poder disfrutar la fase 12 que ya cierto salió con bombo y platillo la fecha de llegada y algunas fotos por ahí que no habíamos visto del nuevo camión FEM el explorador que todavía no me aprendo el nombre cierto creo que bueno por los comentarios que he leído el explorador es más de lo mismo en cuanto a exploradores del juego base que son cierto todos estos vehículos todo terreno de dos o cuatro puertas que la verdad que no no son muy buenos la verdad esa es la verdad de las cosas creo que ninguno va a llegar al nivel de la Ford F750 de la International Lowstar y del Cam Marshall pero el camión tiene algo de bueno se ve bonito tiene harto espacio para transportar carga pero tiene cierto esa maldita dirección que el camión cierto se como que se parte entre la cabina y el chasis y la verdad es que a mi no me gusta nada pero es lo que llega así que de igual forma lo vamos a probar si sale algún mod que elimine ese tipo de dirección créanme que lo voy a instalar la verdad es que no me gusta así que tal lo más probable es que no lo utilice mucho pero no hay que hacer pues es lo que llega tampoco han dado alguna noticia de algún DLC de otro camión que sea de pago da lo mismo pero otro camión nuevo no hay nada tampoco no ah miren casi me paso está aquí el camión ahí está vamos a ir primero a activar el encargo lo que les decía no hay noticias aún de si va a haber un año 4 o no pero eso lo más probable es que lo indique en el día que salga el parche cierto la actualización cierto que se le hace siempre al juego cuando cuando llega una fase nueva casi siempre son actualizaciones un poquito pesadas en cuanto al almacenamiento pero es lo que llega y llegan hartas cosas nuevas así que tiene que haber una actualización un poquito poderosa así que ahí vamos a estar atentos si es que dan alguna noticia importante para nosotros me excluyo si es que va a haber o no un año 4 se ven muy bonitos las fotos el mapa los mapas porque son cuatro en Carolina del Norte Estados Unidos se ven bastante bonito por no decir precioso hay nueva vegetación más nivel de detalles se ve la verdad que muy muy bien así que esperemos que que eso sea así que no nos decepcionemos aquí hay una Chevy CK camioneta rota ah bueno eso ya está ya lo tenía activado pero el otro encargo es que está allí no sé si es el mismo o no vamos a ver tráiler de gu... ah claro bueno tenía activado el encargo no lo que pasa es que dice tiene otro nombre distinto es por eso que no no me recordaba que lo hubiese activado pero en algún momento lo activé bueno vamos a lo que vinimos que es sacar el Royal que está ahí en el estanque o lago cierto esperadme que el camino va a llegar aquí no está muy bueno menos mal andamos con este camion bien no se queda con nada después cuando termine esta serie voy a enfocarme netamente a la fase 12 para que lo sepan y de igual forma voy a tener en la recámara un una nueva serie mod otro mapa más grande que este pero lo vamos a tener ahí a la espera mientras vamos a divertirnos con la fase 12 tratar de avanzar todo lo posible ya que por la experiencia que tuve con la fase 8 cierto que fue la última del año 2 no quiero que se vuelva a repetir me atrasé mucho con esa fase así que como eran cuatro mapas igual que los que van a ser en esta oportunidad quiero tratar de guiar todo al día entonces no voy a no voy a desperdiciar tiempo en una serie mod si voy a tener una gran cantidad de trabajo en la fase 12 así que van a ver ahí todos los capítulos de la fase 12 no sé debidamente grabado ahí creo que lo tengo espero que no se dé vuelta de nuevo está enganchado por un árbol sí puede que sacarlo para adelante parece si es que no se vuelca otra vez bueno está bastante complicado el lugar donde está este camión no esperaba menos no la verdad es que lo lo encargo y contrato aquí en esta región son bastante complicados está bonito el Royal tiene el color DLC vamos a ver si anda si, está funcionando vamos a la tarde de de subirlo a este camión pero lo voy a sacar a un lugar más más apropiado por aquí tal vez por IAC se ve un poco más más parejito el terreno vamos a activarle la rampa vamos a subirlo poco a poco cosa que quede lo mejor calzado en la rampa a ver tan mal no quedó lo vamos a a apilar rápido si lo que se está moviendo lo voy a parar porque siempre se me olvida parar ¿no? ya ahí lo tenemos apilado y nos vamos ven este camión la verdad es que no le pasa nada con el peso de llevar camiones grande y ahora nos vamos a la estación de servicio para entregarlo y lo vamos a dejar ahí mientras ¿cierto? para usarlo o si no ahí va que a no ah arbolito que raro que no se rompa así ahí se rompió vamos a tomar una foto por aquí ya saben que yo paro los voy a de ahora en adelante acostumbrarme a parar los camiones porque sobre todo esto humedan bastante y en la foto se ve el humo y la verdad es que molesta un poquito así que vamos a tratar de de no utilizarse esto mucho que se vea el humo y ahora tomo una fotito ya ahora si nos vamos en que momento le puse la reversa no se no se En este camión no acostumbro mucho a usar la H de las marchas, es cierto, porque es bastante mala en este camión, así que por eso no la utilizo. Para quienes me preguntan a veces por qué no utilizo tanto la H, es por eso, en algunos camiones. Vamos a pasar por adentro del taller, creo que es la ruta más buena. Vamos a poner la H, vamos a ver cuánto va a durar con ella. Lo que pasa es que justo con la suerte que tengo ahora funcione bien. Bueno, por lo menos no se ha frenado. Vamos a poner la H de las marchas. No alcanzé. 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 Que bueno. Esa nos sirvió mucho. Gracias. Vamos a tirarlo para atrás, a ver si se mueve algo. Ay, se va a caer el escabón de arriba. Se cayó. Ah, es que lo que pasa es que se soltó, entonces enganché el Royal en vez del Six. Eso fue lo que pasó. Ya, pero veamos qué hacemos aquí. A ver si lo podemos arrastrar un poquito. Último para poder enderezarla ahora. Ya. Tenemos el enderezado ese, a ver si podemos sacar este camión ahora. Excelente. Ok. 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 Tutti. Ok. 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 voy a tratar de sacar ahora el royal no me choques, no me choques a ver si lo podemos subir a ver si lo subimos se le volvió una rueda lo que faltaba miren la rueda como está ahí a ver si se logra zafar se va a volcar, de hecho bueno, si no pasa esto en el juego no es no-runner, eso todos lo sabemos así que no hay problema con eso a ver si lo llevamos así mejor a ver si no tendremos más trama no era la idea de transportarlo así pero, ya que tuvimos tanto percance vamos a optar por lo más fácil que no es el destino no hay problema es que se sometí a la rueda se mueve esta rueda es la rueda que no ha Y entramos al centro de servicio. Pasamos por el camión por el cuadrado. Ahí está. Ascendiva al nivel 11. Y dice, como nuevo, será útil en tiempos difíciles. Siéntese, pruébelo en acción. 650 estrellas y 9.900 dólares. Aquí estamos listos con la entrega del Royal. Después lo vamos a recoger al taller para repararlo estéticamente. Cierto, aunque parece que aquí hay un lugar de reparación. Sí, ahí está. Vamos a repararlo al tiro. Bueno, en realidad no tiene mucho daño. Fíjense que tiene daño motor solamente. Y lo estético. No sé cómo logró estar así sin tener daño en la suspensión. Ni cierto en el motor. Oye, aquí está obligado a pasar por la rampa porque si no, no lo arregla. Las rampas están súper ajustadas. Ahí está reparado, estéticamente, así que ahora quedó como nuevo, nuestro nuevo Royal. Tiene buenos neumáticos, así que debería de servir, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hacer el encargo que nos apareció ahí, se llama trailer de guardabosques, ahí está, activado, dice, hola amigo, no, dice hola solamente, hola, mi auto se descompuso y el remolque de ladrillos que dejé en el estacionamiento todavía no puede entregar, todavía no puede ser entregado. Puede usted ayudar, entrega en la casa del guardabosque, que aquí es donde estaba la Chevy, la cameta rota, dice, entrega, ¿cierto?, la plataforma de explorador y dos cargas de ladrillos. Los ladrillos están cargados en la plataforma, así que solamente necesitamos un vehículo explorador para trasladar dicho remolque, así que nos vamos a ir al taller, porque no tengo ningún explorador afuera. Almacén, lastimosamente lo puedo ocupar el Marshall, porque no tiene barremolque, pero tengo cierto, la Lowstar. Y la verdad es que ninguno más se me hace apetecirlo utilizar. Voy a ver si le puedo poner algún neumático mejor a la Lowstar. Creo que ya tengo, no, todavía, los con cadena todavía no se pueden utilizar, aquí tienen nivel 12, pero por lo menos ya podemos utilizar esto, ¿cierto?, que son los del DLC, que en realidad son lo mismo, ¿no?, ¿cierto?, que los neumáticos que ya conocíamos, tienen el mismo desempeño, vamos a cambiar de la llanta, vamos a colocar el color, porque este es el color con el que nos dieron la Lowstar aquí en este mapa, y la vamos a hacer con ese, vamos a cambiar el horario, vamos a poner la mañana, ¿cierto?, para que tengamos luz de día, y vamos a ir por ese remolque, que está donde comenzamos aquí en este mapa. Bueno, es un remolque explorador, cierto, de dos espacios, la plataforma que todos conocemos, que también puede ser transportada, esto, lo podría transportar perfectamente en el CIGS, haber subido ese remolque, o, sacarle la carga, ¿cierto?, y haber remolque por separado, todo, de todas maneras se puede trasladar ese, esos remolques exploradores, no es como, así que por ley, ¿cierto?, trasladarlo enganchado en el vehículo, pero debería ser lo obvio, pero también hay otras formas de hacerlo, así que, para que no se complique la existencia, si es que no tienen un explorador adecuado. Vamos a ir a buscarlo por este otro lado, vamos a dar la vuelta larga, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, caminos, ustedes saben que no es muy bonito que llegamos aquí, así, cuando digo bonito, es porque es complicado. Sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 Ya amigos, seguimos. Perdón por esa demora. Ahora tenemos que ir hasta esta zona. Así que está largo, está largo el camino, pero no creo que nos demoremos tanto, tanto, si es que no tenemos tanto problema. Esperemos que no se nos vaya caer la carga o algo, como casi ahora. Gracias por ver el video. Ya por lo menos estamos saliendo de una de las partes difíciles. Voy a ver la cámara bien alejada para que se vea el remolque. Me interesa ir viéndolo. Vamos a usar a repostar aquí a la gasolinera. Vamos. 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 Aquí se viene lo siguiente edificio. Aquí por lo menos llevamos la corriente del río a favor, así que debería ayudar un poquito. Vamos. 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 ¿Qué anidatoria? vamos a ir por dentro de ahí vamos a ir vamos llegando al taller y de ahí ya veremos como nos va porque igual ya vieron, cierto, que el camino para llegar ahí a la cabaña de los guardabosques es complicado vamos a ir 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 hay que tener cuidado con esta roca grande y estos tipos de remolques porque son livianitos entonces le pegan un golpe a las piedras y se levantan pero un montón y ahí cuando se vuelcan no es como los camiones que los camiones es difícil que un camión se vuelque con una de esas rocas grandota tiene que ser muy inestable tiene que ser muy inestable y así y así y así y así y así la subida es bastante empinada era obvio que se iba a frenar era obvio que se iba a frenar era obvio que se iba a frenar aquí empieza lo difícil por lo menos hay harto árbol así que vamos a ocupar cada estante vamos a evitar un poquito aquí barro pasando por este lado a ver si podemos irnos por la orillita aquí y ganar un poquito de tiempo aquí obligadamente vamos a descansar al barro aplicando la ayuda no 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 ahí está el remolque queda para nosotros dice muchas gracias sin ti no podría hacer frente el camino es muy malo para nosotros aquí está tu recompensa quizás un vaso 250 estrellas y 5700 dólares este remolque a mí no me sirve para nada en realidad así que lo voy a ah no lo puedo eliminar no es mío entonces a ver no es que raro lo puedo acoplar pero no lo puedo eliminar pero bueno no es mío en realidad entonces lo voy a meter para allá porque a mí no me sirve ahí lo voy a bajar y miren esa Chevy como está tirada a piso no sé dónde es que llevarla a esta Chevy a ver ah esta hay que repararla solamente a ver veamos aquí igual tengo suministro pero no sé si me alcance para repararla eh a ver tengo 150 y necesito 370 mmm de todas formas se los vamos a compartir vamos a echarle combustible mmm mmm ya y entonces faltaría una rueda y 120 de pieza y como vamos en el tiempo llevamos casi una hora así que amigo me despido espero le haya agradado este regreso a la serie Mod Paradise Valley sé que varios la están siguiendo así que aquí continuamos ya estamos ahora en un 55% así que eso me despido un gran abrazo y nos vemos y nos vemos la próxima Ciao, ciao ¡Gracias!